Y es que nada con tu amor se compara Tu cariño a mi no me desampara Tu amor tan perfecto es de Dios Madre mía como tu no hay dos Tu amor tan perfecto es de Dios Madre mía como tu no hay dos Tu sabes mami que te quiero Tu sabes mami que te amo Y que tal vez sin ti no puedo Hoy que no estás siento que muero Tu sabes mami que te quiero Yeah, esto va pa' todas las madres El feed and flow La tierra y la familia Madre yo sé que no he sido un buen hijo Pero si es verdad esta canción te digo La escribo con mucho amor, con mucho cariño Para hacerte recordar desde cuando yo era niño Fueron tiempos muy duros pero siempre tu luchaste En tu bendito vientre nueve meses me cargaste Quiero salir contigo de la mano Quiero salir contigo de la mano Gritaré todo el mundo que te amo Tu sabes mami que te amo Tu sabes mami que te quiero Y que tal vez sin ti no puedo Y que tal vez sin ti no puedo Tu sabes mami que te quiero Tu sabes mami que te amo Hoy es el día de las madres Quiero decirte que para mi eres una guerrera En tu pancita nueve meses reposé Miles de pataditas yo te pegué Miles de dolores yo te causé Pero todo tu lo podiste soportar Solo para verme nacer Mamá yo siempre te llevo en mi corazón Es por eso que te escribo esta canción Nunca te vayas de mi vida Por Dios te lo pido Sé que a veces mamá discutimos Peleamos no me preocupa Porque ambos nos amamos A pesar de todos los problemas Los enfrentamos juntos Madre hermosa pero los superamos El delirio y que Este canti record Este es el Quiri baby Mami thanks for being there for me Always giving good advice When I do something wrong With my life, with my life I love you mommy You the best thing that I need in my life When I do something bad When I go through hella things You always there for me I remember the day that people told me I was not gonna be something in life But my mama told me I was gonna be something in life You gonna get there baby That's what mama told me Yeah, yeah, yeah You can do it baby You can do it baby You gonna get there one day in life Yeah, yeah You can do it baby You can do it baby You gonna get there one day in life Yeah, yeah Gracias mami Por todo el apoyo que me has dado Desde que empecé La carrera de la música Siempre he estado a mi lado Gracias por todo mamá Te amo Este es el Quiri baby Y es que ella puede ser el hijo más peor Pero para madre siempre será el mejor Que grande es tu amor Que nunca se acaba Me sorprendo Y mi único sueño Es comprarte la casa de tu sueño Y perdóname, perdóname Por el tiempo que no pasé contigo Si contigo Por andar en malos pasos Te mentía Por andar perdido Pero ahora te lo digo Que eres mi abrigo Sí, mi abrigo Fuiste mamá y padre Y a ser más caída de la vida por tu madre Amigos Tú sabes mami que te amo Tú sabes mami que te quiero Y que tal vez sin ti no puedo Tú sabes mami que te quiero A mí yo solo le pido Madre, quédate conmigo Madre, tú eres mi abrigo Madre, muéstrame el camino Tu ausencia sería un castigo Madre, quédate conmigo Madre, tú eres mi abrigo Madre, muéstrame el camino Tú sabes mami que te quiero Tú sabes mami que te amo Y que tal vez sin ti no puedo Hoy que no estás siento que muero Tú sabes mami que te quiero Tú sabes mami que te amo Y que tal vez sin ti no puedo Hoy que no estás siento que muero Estoy tan thấy mami que te quiero Así no me tengo Dímelo carico Dímelo Abraham Abraham Y yo Dímelo L Wallace Dímelo Elflop Dímelo Felipe Earl Dímelo Cuè Cuè Dén correlation con la familia Dén influence con la familia Dímelo иком Dímelo Gracias.